¡Suscríbete al canal! Y... Vale, por ahora me siento cómodo, ¿vale? La principal razón por la que no ponía el webcam es porque me sentí un poquito incómodo, ¿sabes? De... Pues eso, hablar de nuevo a la cámara cuando estoy grabando un gameplay, eh... Si grababa de noche tenía que poner el foco, bueno, ahora mismo tengo el foco puesto, pero no me importa, es por la mañana y me siento cómodo con ello, así que adaptaré un poquito más el horario para ello, pero creo que poner la webcam es bueno, ¿vale? Es bueno y lo empezaremos a hacer de esta manera. El único problema es que depende del juego tendré que adaptar la webcam, o la pongo más para allá, o la pongo más para acá, o incluso arriba, no sé. Vale, perdonadme si no miro mucho la cámara, si miro más al OBS, ¿vale? Que es con el que estoy grabando para ver si está todo correcto, ver si el audio, si estoy grabando, si está la webcam bien, si no hay ningún tipo de fallo en el croma... Se me cortan los brazos, porque mi croma no es muy amplio, ¿vale? Y tengo que cortarlo por aquí, pero bueno, que... Que espero que os guste, ¿vale? Que os guste de esta forma, quiero probar todo este mes de febrero, a ver si tiene algún tipo de, pues eso, del engage es mejor, de si el hecho de que la gente vea mi cara, pues atrae más, retiene más audiencia, ¿vale? Son cosillas que quiero ir probando para ver si podemos ir mejorando el canal. Bueno, cosas que probamos todos los creadores de contenido. Llevo subiendo vídeos sin mostrar mi cara un año entero, ¿vale? Y desde que empezamos a tomarnoslo en serio, con cuatro vídeos diarios y demás, no mostraba mi cara para nada. Y os lo dije, cuando me sienta más cómodo, quizá lo haré, y ahora, por probar, ¿vale? Y sobre todo temas estadísticas, ya sabéis que es una cosa que nos preocupa mucho los creadores de contenido, y sobre todo ver si, pues, que la gente, pues, retiene, se queda más en el vídeo, pues, si gusta el hecho de verme, mis reacciones, también, que yo creo que en juegos, por ejemplo, de miedo, ¿sabes? La reacción y tal, puede molar mucho. Podemos sacar momentos interesantes, también, si a alguien le apeteciera hacer, eh, editar algún vídeo, cualquier cosita, o incluso si trabajo con algún editor en un futuro, y pueda coger cosas de aquí, mi cara, cosas así. En fin, que no me entretengo más. Vamos a echar una run. Está todo bien, ¿verdad? Me veo bien. Está guay, ¿no? Hagamos una run de school, que me apetece. ¿Eh? ¿Qué le he dado? ¿Este tío qué hacía? Ah, es verdad, este tío te reforma el castillo, ¿no? Restaurar el castillo. Es que tengo mucha curiosidad de lo que es esto. Lo que pasa es que si le doy esto, no podré darle lo de romper pergaminos y sacar oro. Da igual, vamos a hacerlo. Con esto debería poder comprar algo de material. La próxima vez que vuelvas, estará arreglado. Vale. Y no voy a gastar nada, voy a ahorrar, porque quiero darle esto, ¿vale? Quiero darle lo del pergamino. Bueno, y también quiero darle la reconstrucción. Resucitar con 60% en lugar de un 30% está bastante bien, ¿eh? Ah, bueno, y la barrera. Cada vez que cambies, ganar vida. Eso me incentivará más a utilizar más el cambio, tío. Vale, gracias. ¿Qué me das? El licántropo, me gusta. Esto daba habilidad... Ah, bueno, por cierto, me dijisteis que en el episodio anterior, con el guerrero o con el depredador, no me acuerdo cómo se llama. Que yo no estaba fuerte para nada. O sea, yo me noté hiperfuerte. Por lo que resulta que no, que no estaba fuerte, que tenía reliquias que no me servían. Y que no estaba utilizando bien, pues eso, ciertos poderes que tenía y tal. Que lo realmente roto a este juego es el daño mágico. Así que... Lo intentamos. Al utilizar una habilidad, creo un orb ardiente. El orb ardiente lanza una bola de fuego... Vale. ¿Y qué me das aparte? Aumenta el daño al correr un 100%. Reduce el daño al recibido un 10. No está mal. Cuando un enemigo es derrotado con una habilidad... No leí bien. Soy muy lento leyendo. Soy imbécil. Bueno, va. Let's go. Tengo la cámara aquí en medio para no tapar el mapa. Ahora, ¿veis? Acabo de atravesar. ¿Y este escenario? Ah, vale. Por cada uno que rompa, me sale un enemigo. ¿Cómo va el tema? ¿Esa bola es mía? Ah, es la bola cuando cambio de... Oye, oye. ¿Qué te has creído? Ah, claro. Cuando cambio de calavera, hago la cosa esa, ¿no? La bola esa. ¡Qué guapa, tío! Vale. Siento muchísimo, le está mucho el... Clic, 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 clic. Vale, porque tengo el micro muy cerca. Pero no puedo hacer más, chicos. Por aquí, ¿no? Un tesoro. ¡Va, muérete, bobo! Tiene cierto cooldown, ¿no? La bola de fuego esa. ¡Yuhuu! ¡Bobo! Eh, recuperas uno de vida cada tres muertes. Me gusta. ¿Sabes qué? Estaría genial también. Que se pudieran mejorar los ítems. Tal como mejoras las calaveras. Pudieras mejorar los ítems. Que tengan diferentes tiers los ítems, ¿sabes? Molaría bastante, ¿no? ¿No me molaría mucho eso, tíos? ¡Bau! ¡Ah! ¡Me he pegado en el techo! Lo justo. ¿Qué me das? ¡Uh! Las alas de Silphide. Aumentar la velocidad de ataque aéreo un 70%. Pero el ataque aéreo, ¿quién lo usa? La velocidad de movimiento un 100% y te permite saltar una vez más. Vale, huesitos. ¡Oh! Tengo esto, tío. Mira, voy a intentar hacerme una build de calaveras de velocidad o calaveras de magia, ¿vale? Bueno, las de magia son las de poder, ¿no? También. Lo sé. Tengo que cambiar más. La calavera, ¿sabes? Porque es una habilidad que no estoy aprovechando. Vámonos. ¿Esto qué es? Común, velocidad. Las dos que tengo son de velocidad. Velocidad y velocidad. Tengo las dos de velocidad. Y me gusta mucho el lancero. El ladrón suelo no me hace mucha gracia, la verdad. ¿Qué es esto? Aumentar el ataque mágico un 45%. ¡Su puta madre! Hace que este es daño físico y este no. Me la llevo. O sea, yo pregunto y la cojo. Al derretar un enemigo tiene una probabilidad de 20% de provocar una explosión que inflige daño mágico. Aumentar los PVs en 30. Aumentar el ataque mágico un 55% durante 3 segundos cuando te golpean. Voy a llevar esto, ¿eh? Vamos a buscar alguna calavera que me dé daño mágico, tío. Mira. Mira. Que pollas. ¿Qué me ha llamado? ¿Qué me ha llamado, desgraciado? ¡Imbécil! ¡Oh, wow! Velocidad de movimiento. El crítico no me interesa, ¿no? Ladrón suelo tampoco. Joder, qué mierda de recompensa, tío. Espérate, ¿me mejoro el licántropo o me mejoro el lancero? ¿O me guardo? No, no voy a mejorar nada. Creo que voy a esperar, ¿eh? Bueno, debería esperar. Porque si quiero ir a por una calavera de daño mágico... Debería guardar, ¿no? Lo que tengo. Va a ser mucho mejor guardar las calaveritas que tengo para mejorarme una calavera tocha. ¿Esto qué es? Daño físico, tasa de críticos. Me cuesta un poquito matar a la peña aquí, ¿eh? ¡Ay, me ha gastado el S! Bueno, sin querer. Vale, huesitos, por favor, dadme algo de daño mágico, loco. ¡Bobo! Buah, mi cara tiene que ser un poema, tío. Porque yo tengo una manía cuando juego que es hacer así. ¿Sabes? Me concentro todo, tío, y... Un desastre lo que vaya que ahora tengo que tener. Con la cara mierda hasta que tengo. ¿Esto qué es? Como un equilibrio. No. Nope. ¿Momento? Vale, lanzo una mejora de 10 segundos. Ah, la mejora. Esta está guapa, tío. Este objeto es muy guay. Reducir o más vida. Corazón, brujería. ¿Tengo algo de eso? Tengo brujería, ¿eh? Y brujería me renta, ¿no, chicos? Aumenta la velocidad de recarga de habilidad un tanto por ciento. Sí. Yo creo que me renta mucho la brujería. Me renta mucho esto. No tengo corazón, ¿no? Esto me flipa porque la mejora está mal un montón. Dura 10 segundos. Cada 30 segundos. O me aumenta mucho el daño físico mágico. Un 40 por ciento. Que es un montón. Eh... Reduce el daño recibido un 50. La velocidad de ataque y la velocidad de movimiento. O sea... Ah, no sé qué coger. Me gustan ambas cosas. Nah. Voy a por la brujería, ¿vale? Creo que va a ser lo mejor la brujería. Creo que es la mejor idea, ¿no? A ver, tontín. Muerte. Buah, tengo un montón de vida. ¿Calaveras? Ah, dinero. ¡Ah! ¡Ah! Vale, el boss. Tío, no me han dado ninguna calavera buena. Bueno, el licántropo no me desagrada, pero... En el Early Access solo podías ponerte 6 ítems. Aquí puedes ponerte ya 9. ¡Coño! He saltado muy pronto. ¡Genial! Vale. ¡Uepa! Cálmate, cara. Marcadita, ¿no? Es que en el aire pego mucho más rápido, recordadlo, eh. Por las alas. ¿Calavera? Eh. Aumenta la velocidad de recarga de quindecencia un 50%. Aumenta los pibes máximos en 35. ¡Vámonos, papito! ¿Y qué es lo que me ha dado? Ruinas. ¿Qué es ruinas? Aumenta la velocidad de recarga de quindecencia un 15. Vale, tengo muchas cosas físicas todavía, eh. Vamos a intentar cambiarlo. Aunque, a ver. También te digo. Teniendo... Si no me dan nada mejor que esto. Igual me adapto y voy a por velocidad de ataque y cosas así, eh. Pero, ah, mira. Dios, cuánto dinero. ¡Cuánto poder! Por favor. Vale, por favor, dadme una calavera buena, por Dios. Cuidado, mierda. No, asquerosa. Vale. Es que no quiero que invoque gente, tío. Oye, hay pocos flying, ¿no, chicos? Uf, esta calavera es buena, ¿no? ¡Ah, de poder! Y este es todo daño físico, este tío. Bueno. Si no hay nada mejor. El genio este. ¿Se esconde en su lámpara? Vale, vale, vale. ¿Se teleporta y realiza tres cortes? Vale. ¿Es que si no hay nada mejor? Curación. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Vale, ¿qué me das? Danse una descarga de relámpago contra un enemigo aleatorio cada ocho segundos. Influye año mágico. Eso está guapo, eh. Me puedo llevar dos reliquias, si quiero. Aumenta de ataque más de que un 50%. O sea, es que ni lo dudo. Aumenta la velocidad de recarga de habilidades de las calaveras de equilibrio. De las calaveras de equilibrio, pero bueno. Aumenta la velocidad de ataque hasta un 60% en proporción a tu pérdida. No me interesa mucho esto. ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué me puedo quitar? La de acá oculta, yo creo, eh. Tarde o temprano nos saldrá algo de daño mágico. Ya verás. Si no, pues habrá que adaptarse, tío. Uf. Dinero. Dios. No. Guau, que poco daño hace el... El genio, ¿no? Vale. ¿Qué haces, boba? ¿Esto qué es? Aumenta de ataque menos de un 45% por cada espíritu que tengas. Me gusta. Uno de vida cada tres muertes. Este me lo quiero llevar. Es que esto es un sustain demasiado bueno, tío. Me voy a quitar esto. Ya tengo un espíritu. Oye. Por Dios. Bueno, me he curado toda la vida con los enemigos que han salido. ¿Esto qué ves? Échame, dame una de daño mágico, tío. Vale, vienen los putos héroes estos. Eh... La explosión de la quinta esencia. Mierda, he fallado. Pero rompete, tío. Vale. Vale. ¿Sabéis si el daño de la quinta esencia... Daño mágico? Vale. Entonces, el daño de la quinta esencia le afecta. Daño físico, tío. Bueno, voy a hacer una cosa. Y es... Que al menos el daño de este... Cuando lo cambias... Es mágico. Pero que no sé qué hacer. ¿Ves? Al unir enemigos, das una marca que se acumula. La tercera marca acumulada provoca una explosión. Inflige daño mágico. Me la voy a mejorar. Eso puede estar bien, ¿eh? La explosión esa de las dagas. ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¿Cómo la exploto? Ah, es lo que hace 23, ¿no? Los ataques normales tienen una probabilidad del 30% de lanzar dos cuchillos. Ah, es la marquita esa que hace 20 y pico, ¿no? Pues tampoco hace tanto, ¿eh? No veo que haga mucho, ¿eh? ¿Quién me está matando? Ah, las bolas de fuego estas. ¡Loco! Uh, legendaria. Al intercambiar, exhala, inflige daño mágico y quemadura. Vale, pues hora de quitarnos al este. Vale, pues me he gastado todo con el bufón. Joder. Vale, el trueno ese que cae hace bastante daño, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué guapo ese ataque! ¡Qué guapo ese ataque también! ¡Ahí va! Está guapo el ninja, ¿eh? ¿Podré evolucionar al ninja? ¿Cuánto quitará eso? ¡Qué guapo ese ataque! Cuidado. El ninja mola un montón, ¿eh? ¡Coño! ¡Uf! ¡Legendaria! ¡Daño mágico, tío! ¡Mierda! Pues yo a qué me quito, tío. Me quito a pie rot. Es que este personaje mola con tanta velocidad de ataque que tengo. Bueno, me la he ido quitando la velocidad de ataque, ¿eh? Sí, ya no tengo casi nada. Paradín oscuro. Vale, pues este tío... ¿Qué es esto? Vale, a ver qué tienes. Daño físico de los enemigos en los que aterrices. No me interesa. Daño físico. Todos los proyectiles explotan al impactar. Todos los proyectiles explotan al impactar. Siento y pico, ¿eh? A ver la cruz, ¿cuánto hace? La cruz quito muchísimo. ¿Qué proyectiles tengo? El único proyectil que tengo es este, ¿eh? Ese. A ver, esto me da volcán, duelo... ¿Volcán tengo? Tengo uno de volcán, pero no es mi prioridad, ¿no? Voy a llevarme esto, chicos. ¿Logras bloqueado? ¿Qué debería comprar? A ver. ¿Qué logras ese? Quédate con el mercado negro durante un minuto. Ah, por cierto, mira. Eso nunca lo uso, tío. Nunca lo uso y debería. Ahí va. El daño de la quindecencia cuando la activo... Flipas, ¿eh? ¿Esto qué es? La gárgola. Ah, la gárgola. Gracias. Me ha costado un poco matarle, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, vale. Me flipa el ninja, ¿eh? Toma. 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 Tengo que jugar mucho con lo de cambiar. ¡Uh! Con lo de cambiar. Amplifica el daño del siguiente ataque normal, un 50% cada 3 segundos. Según la cantidad de calaveras de poder que tengas, no. Bueno, calaveras de poder tengo, equilibrio y velocidad, no. Qué pena, ¿eh? Me llegan a dar algo ahí de daño mágico y triunfamos. Posito la pasiva que era. Cuando las ganas están llenas, la consume y crea una barrera. Ah, vale. Es la barrera de vida, ¿no? ¿Tengo suficiente poder para hacerme este boss? Debería, ¿no? Qué guapo está este juego, chicos. De verdad, me gusta mucho este juego. Adjuntas de la melena dorada. ¡Qué guapo! Mierda, me lo comí ahí totalmente. Pero sal de ahí, anda, que no te veo. Tonta de los cojones. ¡No! No me moví bien. ¿Por qué me pegas mientras te ataco? ¿Me está faltando daño? Os diré que no me parece tan OP el daño mágico, ¿eh? O no tengo suficiente o no me parece tan OP. Bueno, perdona. Estoy borrando la del mapa. Creo que voy a retirar lo dicho, ¿eh? Bueno, acabo de quitarle un... Espérate un momento. Voy a retirar un poco lo dicho, ¿eh? Mira que he comido mucho daño, pero bueno. Tengo que aprender a jugar mejor con las habilidades y los cambios, ¿sabes? Me he quitado la mitad de la vida, pero bueno. Restaurar uno de vida por eliminación durante dos segundos al intercambiar. ¡Ah! Vale, es interc... ¡Uh! Esto es bueno. Corazón y mutante. Además, esto me combina con esto. ¿Pero qué podría quitar? Esto me gusta mucho, ¿eh? Esto me da mucho sustain y lo quiero. Esto me gusta mucho. Esto me gusta mucho. Las alas. No, las alas me gustan, tío. Pero las alas puede ser lo más... Lo... De lo que pueda prescindir. Creo que voy a prescindir de las alas, ¿eh? Sí, voy a prescindir de las alas. Aunque me gustan mucho, ¿eh? Pero... Con eso aumento aún más la vida. No mucho, pero... 44 huesos tengo. No estoy. ¡Loco! ¡No! ¡Uf! ¡Ah! La puta explosión, tío. Es lo que más te mata en este mapa, ¿eh? Ay, ya no puedo saltar ahí. ¡La explosión! Reduce el daño de trampa a 75. Aumenta el daño de ataque mágico a un 35. Tío, tío. Ya no tengo nada que quitarme, ¿eh? Es que ya todo es bueno, ¿no? ¿Me quitaría esos? No. No me la puedo llevar. Ruinas y manatec. Ruinas tenía uno, ¿no? Sí. No me la puedo llevar, ¿no? O sea, ya no tengo nada que quitarme, realmente. Todo lo que tengo es bueno. O sea, el conmí, pero... El corazón es que... No, no puedo, tío. No puedo, chicos. Es que ya... Ya no sé qué quitarme, ¿eh? ¡Oh! Lo he hecho mal. ¡Dios! Cuando usas ese ataque con el ninja, te quedas quieto sin poder moverte. Pero el enemigo sí puede pegarte. Joder. No me está haciendo mucha ilusión. No me está haciendo mucha ilusión el daño mágico, ¿eh, chicos? Motorista. Voy a romperlo. No me está haciendo mucha ilusión el daño mágico. Me voy a llevar esto porque... Me da daño mágico. Aturde. Daño crítico. Por Dios. Les estoy dando con todo, ¿eh? Les estoy dando con todo, tío. ¿Esto qué es? Uh, espérate. Ah, perfecto. Gracias. El daño de la quitesencia es la hostia. Vale. ¡Joder! Me ha dado. ¡Ay, que vienen los tres héroes! Hay que matar a la sanadora primero, ¿eh? No le he bajado a la puta vida, tío. ¡No la he roto! ¡Cómo no la he roto, tío! ¡Con todo lo que le he pegado! No puedo bajarle la vida. No tengo daño. Vale, he muerto una ya. ¡Ah, tío! Es imposible, ¿eh? Chicos, es imposible, tío. O sea... El depredador que me gusta un montón, pero bueno. Daño mágico un 30%. Es que la quemadura me gusta muchísimo. ¡Uh! Me queda nada para mejorar el paladín, ¿eh? Pero no creo que llegue. Me falta... Mira, un 94% está la reina abajo. La abeja. La abeja. La araña, coño. La dislexia, tío. ¿Y esto? ¿Y este mapa? Pero cuando quieras. Morir. Nice. ¡Ah! ¡Mierda! Vale. 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 Me voy a morir. ¡Me voy a morir! ¡Me muero! ¡Qué va, tío! No me gusta el daño mágico, ¿eh? Hombre, también posiblemente no tenía una... Una build muy buena, ¿no? Para daño mágico en plan calaveras, quiero decir. Porque tenía el paladín que era en mitad físico, los golpes, y luego las habilidades. Pero, tío, o... O lo estaba haciendo mal, o mis habilidades quitaban muy poco. Lo que más quitaba era la quintesencia cuando lo activaba, que era la explosión de quemadura. Y poco más. Las demás habilidades hacían súper poco. ¿En qué estaba fallando? ¿El castillo qué? ¿Ha reformado el castillo o no? Yo lo veo igual. ¿En qué se supone que ha reformado el castillo este señor? ¿Hay algo por aquí? A ver. ¿En qué ha reformado el castillo este tío? ¿No ha hecho nada? Bueno, pero en fin. Eso, dan consejitos, tío. Porque es que no sé. Las únicas calaveras mágicas que me han salido. Bueno, he roto alguna que otra. Pero ayer me sentí mucho más poderoso, ¿eh? Con el depredador mejorado me sentí infinitamente más poderoso. Solo que el héroe final me destruyó porque, no sé, tío. X de este videojuego, ¿no? Espero que os haya gustado y nos vemos. Chaito. Decidme qué pensáis de poner la cam y eso. Chao. ¡Gracias! Gracias.